Más de esconder, nunca más conmigo, voy con las noches y te quedas cariñada sin un buen recheche Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida, mi único tesoro A veces regreso a los tiempos días, que lleno de besos y caricias buscadas Y de estar a mí, que no sientes caricias, que al trazar a mi pecho no es tu hermano perdido Por eso te quiero, por eso te quedas cariñada sin un buen recheche Más de esconder, nunca más conmigo, voy con las noches y te quedas cariñada sin un buen recheche Y si eres silencio, como tanta gente, y si eres grita y usted que vuelvas conmigo Hoy es muy vivo, solo es para amarte, todo va, solo sufrimientos Como las palabras se las lleva el viento, por eso te regreso a los tiempos días, que lleno de besos y caricias buscadas Y lo ves muy diferente ¡Mami! Tu sabes quién te son ¡Mami! ¡Ey! 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 ¡Eyissimo! La banda lonta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!